Todos los 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica bajo el lema del Acuerdo a la Acción Reconstruir la Biodiversidad. Este día busca concienciar a la población mundial acerca de la importancia de los recursos biológicos como la fauna y flora y la diversidad genética que se puede encontrar en cada una de ellas. Es un recordatorio para que se hagan actividades de educación ambiental y que la población esté al tanto de que siempre es un imperativo que la biodiversidad se proteja. La biodiversidad ha cambiado mucho el enfoque desde que se creó el Día de la Biodiversidad y ahora se hace un énfasis en que se protege la biodiversidad para la subsistencia del ser humano porque se habla de servicios ecosistémicos, de biodiversidad funcional y protegiendo esta biodiversidad protegemos las poblaciones humanas también. Torres manifestó que en Nicaragua aún hay cambios por hacer, todavía hay personas que compran animales silvestres en las carreteras y que se debe erradicar. En el caso de Nicaragua ya sabemos nosotros que tenemos un largo tiempo de estar monitoreando las poblaciones, aparentemente hasta la fecha los cambios que se notan son mínimos, hay que hacer evaluaciones más recientes, no se han hecho, en la cual podamos dar un veredicto. Sin embargo, todavía queda mucha tela por correr con el tema de las personas que aún insisten en comprar animales silvestres. Esta parte en que han habido muchas campañas y mucha concientización, aún las personas siguen teniendo el preferitismo de comprar garrobos, animales silvestres en la carretera y esto todavía no se ha podido eliminar de lo que es el escenario público. Mira, yo a veces he visto, por ejemplo, de las pocas veces que pude tener oportunidad de participar, se decomisan los animales, pero más se tarden de decomisar los animales que la gente se ponga. El problema de los animales silvestres es un problema bien complejo porque es un problema que tiene que ver con ya estilos de vida, hay gente que se dedica a esto. Y el más importante de todo es la población que aún insiste en comprar animales silvestres. Esto debería ser algo que la gente ya no debería estar haciendo y aún la gente lo sigue haciendo. Y es muy importante que se deje hacer en los mercados, ¿verdad? Yo a veces no culpo al que vende, honestamente, porque a veces el que vende está en un estado vulnerable social y a veces la gente encontró ese medio de ganarse la vida. Sin embargo, yo pienso que debería de ser tan claro que tan culpable es el que vende como el que compra y a veces al que compra no se le está viendo de la misma manera que se le ve al culpable. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Noticias 12, Darlene Tellez.